Ruth y José descansan por fin en paz. Tres años después de ser asesinados por su padre, José Bretón, los restos de los niños han sido enterrados hoy. Antes de recibir sepultura en San Bartolomé de la Torre, en Huelva, el pueblo natal de su madre, se ha celebrado una misa en memoria de los pequeños. En nombre de la madre, Ruth Ortiz, la familia ha pedido respeto para celebrar el entierro en la intimidad.